Sabes que en el cielo reverberá el tiempo Sabes que los años mudan la piel Debes reinventarte, cambiar de estación Muta nuevamente, evolución El libro de la tierra Lleva el tiempo en su loncera Muta nuevamente, evolución Ya llegó el momento de recomenzar Saborear sin fruto, dulce manjar Debes reinventarte, cambiar de estación Muta nuevamente, evolución El libro de la tierra Lleva el tiempo en su noche Muta nuevamente, evolución Muta nuevamente, evolución Muta nuevamente, evolución Salgo de mi casa, comienzo de la brora Se va ensamblando la locomotora Voy sorteando un mar de peatones Como asteroides fluyen en colores Salgo de mi casa, comienzo de la brora Se va ensamblando la locomotora Todos salimos cruzando miradas Buscando el pan, buscando las claves Buscando el pan, buscando las claves Noche desierta Miradas alerta Espesos ambientes Nublando las mentes Buscando el pan, buscando las claves Noche desierta Miradas alerta Luna inocente El cuarto que siente Sigo buscando las canciones Que me conecten a tu corazón Sigo buscando las canciones Que me conecten a tu corazón Na, na, na Na, na, na Na, na, na Dios, Dios, Dios Noche desierta La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Vuela el delfín, vuela hasta el fin Asciende y vuelve Mira el delfín, mira hacia el fin Desciende y vuelve Viaja el delfín, se acerca a su fin Asciende y vuelve Al filo del sol, tan cerca de Dios Saltos infinitos, su ruta ya es un mito Al filo del sol, tan cerca de Dios Saltos infinitos, su ruta ya es un mito La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ¡Gracias! 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 Oveja al mandadero Sigues al mundo entero Esta es la era del lluvia idiota feliz Su cuello blanco y también empolvada nariz Sueños vacíos, todo es un hastío Lejos del frío, no encuentras abrigo Oveja al mandadero 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 Y... Son las cosas que me hacen sentir Son las ganas de matar Me dan náuseas solo de pensar Que a otro cuerpo vas a dar Sale una herida No quiero mirar Peso en caída No puedo pensar No puedo pensar Despiertas en mí, helado asesino No me muestras el fin del otro camino 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 ¡Gracias! 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 Despego Despego Vuelvo a ver, sorteando malabares Como llueve y se revelan mis verdades Vuelvo a ver, las luces, a pleno mediodía Mendigando, afecto en las esquinas Puedo oler tu desnudez Puedo verte una y otra vez Despierto Despego Despego Despierto Despego 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.